También lidiar con mis hijos de los trabajos, es bien, es lidiar entre comillas, porque no hay nada más que no estar con eso, sí, te agota, realmente te agota. Sí tengo que decir, por supuesto, también, a pesar de que trato de considerarle un padre presente, que siempre falta igual, siempre se puede mejorar, y que ellas, a pesar de que uno esté lo más presente posible, lo de ellas es incomparable, es decir, siempre va a ser un poco más. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer ha sido mamá y tiene que regresar al trabajo? Hay mucha combinación de sentimientos, de situaciones, de nuevas cosas, sobre todo cuando eres primeriza, estás recién acoplándote, y ya luego de tres meses te toca volver, donde tu jefe, y si tienes un jefe complicado, es más duro, y todo esto se vuelve una bola de nieve. Y por eso está con nosotros, Paulina Cobot, que es Head Country de Corniston, Ecuador, comunidad con el trabajo y la maternidad. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer se convierte en mamá y poder combinar la paternidad con el padre? ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer se convierte en mamá y pobre? Una situación muy arregladora. Definitivamente, no, o sea, me encantaría poder estar aquí y decirles, bueno, la receta ideal es esta, pero no la hay. Cada mujer es diferente, cada mujer es diferente, pero definitivamente creo que sí puedo aportar, Desde lo que he investigado mucho, estoy muchos años en este tema, desde recursos humanos y participando mucho también en inclusión de mujeres en posición de liderazgo, de las mujeres justamente en nuevas áreas de trabajo. Pero claro, siempre que hablamos de mujeres, de inclusión, salta este tema, porque definitivamente cuando la mujer tiene su primer bebé, normalmente somos las mismas mujeres las que nos sentimos que nos enfrentamos a nuestra decisión. Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer de mi luna? ¿Me quedo con mi luna? Eso es una situación muy, muy compleja en el tiempo como el nuestro, antes, quizás era más factible, otra vez, esto lo hablamos mucho acá, y es que nunca antes el dinero fue tan codiciado como hoy, ni tan necesario como hoy. Es que está muy difícil, y es que el dinero nunca fue tan importante como el mundo, entonces la cosa se complica. Claro, es un privilegio, hay que entender que es un privilegio hoy para algunas mujeres, y está bien, o sea, las que deciden, yo qué suerte, qué suerte, exacto, pero es un privilegio, no es cierto, quedarte con los hijos y que solo haya una parte que sostenga el hogar, hoy por hoy es un privilegio. Entonces, la mayoría de mujeres independientes están en puestos de liderazgo, nos toca lidiar y aprender este equilibrio, que nunca, 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 yo creo que realmente debe estar en un punto de equilibrio perfecto, y es lo primero que tenemos que aprender. Sí, las empresas cuando se enteran que tú vas a ser madre, empieza un estrés, y peor, si tú eres una persona que lleva adelante un grupo, un equipo, y ahora qué vamos a hacer, y ahora se nos va, y ahora va a estar con un bebé, pero eso hablamos más adelante. Pero hay derechos, Carlita, que las empresas, que ahora en los vídeos de las empresas que nos están viendo, tienen que conocerlos también para generar un poco más de empatía. Salimos a las calles, como siempre, y con el Vox Populi, claro que sí, para que la gente nos cuente qué piensas, si se están respetando los derechos de las mujeres embarazadas y en la época de maternidad. En el Ecuador, ¿se respetan los derechos en el trabajo de una mujer embarazada? No, porque hay varios casos de familiares y conocidos que no hay esos derechos, esos derechos y esas obligaciones que los empleadores deberían tener con las mujeres embarazadas, como el periodo de lactancia, todo eso del cuidado del hijo en los primeros tres o seis meses, me parece que es. Las empresas, yo he oído que les da con facilidad el permiso para que se haga el tratamiento, de cual forma, cuando vagamos, tienen tres o cuatro meses de descanso, y entonces eso es una de las cosas para una madre. Sí, porque en mi caso, mi novia ya está embarazada en este tiempo, y para serles sinceros, sí, las autoridades del trabajo de ella sí han cumplido con todo lo que ella requiera, como los permisos para citas médicas o cuando le dan trabajo. Tal vez sí se respete, pero no se da trabajo. Una mujer embarazada es muy difícil que consiga trabajo. ¿Cómo hacemos las mujeres? Para, primero, controlar la culpa que queremos dejar a nuestros niños, el estrés, y lograr que en este trabajo sea bueno. Sí, yo creo que ahí hay una paradoja que nos estamos enfrentando, porque es sobre esto de hacer iniciativas para aumentar a las mujeres en posiciones de liderazgo, que la mujer ingrese a nuevos sectores laborales, y claro, no es solo el ingreso, es lo que ingresan y, ¿me explico? Entonces, ¿sabes qué? Verán, estamos con el tiempo súper justo, pero lo que queremos, no queremos que nos vayamos sin darles recomendaciones perfectas, así de asertivas a las mujeres que nos están viendo. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero entender que no hay nada perfecto y que rompamos con este estereotipo de superwoman, porque no hay, ¿ya? Que los errores son válidos, que si no trabajamos nosotros mismos en la culpa, en este sentimiento de culpa, o sea, somos nuestras peores enemigas en esta conciliación, y aprendamos dónde son estos momentos que no son negociables, que estemos los que podemos delegar, lo hagamos, y definitivamente que invitemos a las empresas a tener más despacio de liderazgo, para que si quieren que las mujeres estemos, que nos escuchen también, cuáles son las necesidades, y cómo hacer la experiencia algo bueno y no traumático, justamente. Me encantó lo que dijiste a mí, y esa es la sensación. Es muy importante. Cero culpa, tenemos que trabajar, hay que adaptarnos y seguir adelante, chicas, por eso nos dejamos con ese mensaje, nos vamos a una pausa, pero agradecemos con un montón de cosas que aún faltan en el programa. ¡Gracias!